Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy voy a probar una de las cartas desde el arranque de la promoción de Thunderstruck con más hype de la promo porque este Bernardo Silva al inicio tenía un muy buen potencial de mejora, desafortunadamente solamente obtuvo un más uno y era una carta que también salía un montón en sobres y tiene un precio bastante asequible, vale la pena utilizarlo, vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Bernardo Silva? Tenemos unos 73 de estatura para este jugador, tipo de cuerpo delgado, WordPress elevado, elevado que para mi son claves con este Bernardo Silva, 4 estrellas, 3 estrellas tipo aceleración explosiva, te juega como extremo derecho y MC y estadísticamente ¿Qué nos ofrece este Bernardo Silva? Mencionar un más 12 muy importante en ritmo para este jugador y también mencionar clave los upgrades de este Bernardo Silva, tenemos un más 12 en tiro y en defensa, dejando la carta en un punto muy interesante, 81 de ritmo, eh, está bien chicos, muy disparejo para este Bernardo Silva como MC o MC no hay mayor problema, yo lo utilicé de MC, posicionamiento ofensivo top, buenas remates, potencia, tiro, nada súper interesante para este jugador, visión y pase corto top, excelente pase largo y curva, regate chicos, espectacular, ya está, doble 92 en reacciones con postura con 95 en agilidad, eh, perdón, en balance y en regates 98 prácticamente perfecto en agilidad, estamina prácticamente perfecta, le falta mucha fuerza, tienes agresividad que está bien y el lado defensivo con el upgrade creo que es muy interesante chicos porque tienes intercepciones y percepción defensiva muy decentes con alto alto y tienes un tackle también interesante, play styles para este Bernardo Silva, pase al espacio, pase largo, tiki taka, elegante, trivela, eh, implacable y el más importante técnico plus, pero bueno gente sin nada más que decir vamos con los clips y las conclusiones de este Bernardo Silva y bueno gente que opino de este Bernardo Silva Thunderstruck de 91, chicos, eh, durante toda la promo de Thunderstruck este Bernardo Silva duró un buen rato siendo de las cartas más populares, en este momento en Food Bean, eh, sigue siendo popular Bernardo Silva, yo siento que al inicio era por la expectativa que generaba Bernardo Silva y también por el precio era muy barato y creo que la gran mayoría de la comunidad tal vez ahorita no lo tengan porque lo usaron como media pero en algún momento han de haber sacado a Bernardo Silva, yo lo saqué como 5 veces en la promoción de Thunderstruck, eh, chicos, me sorprendió mucho lo de este Bernardo Silva porque, a ver, vamos a ser tajantes, ¿no? para empezar no llegó al potencial que tenía Bernardo Silva, este Bernardo Silva para más hermanos, yo creo que la expectativa de la comunidad no era un más uno, era un más dos con play style, si no lo tienes este Bernardo Silva solamente tiene un más uno, y aún así me gustó un montón, chicos, voy a empezar diciendo esto, eh, el play style plus de técnico, yo apenas lo estoy empezando a utilizar en mi gameplay, no, no lo estaba utilizando prácticamente nada, eh, con la carta base de Bernardo porque sí lo probé, solamente que no le saqué la review, con la carta base no explotaba tanto el play style, voy a empezar diciendo eso, entonces, eh, las sensaciones que me llevé con la carta base de Thunderstruck es que era un muy buen MC, un MC excelente, sin más, ¿no? que por el precio estaba bien, pero que necesitaba las mejoras, de hecho, le subí review a Bernardo Silva, chicos, no, estoy casi seguro que no se la subí, pero bueno, esa era mi opinión de Berni Silva, para empezar, EA, a pesar de que no, o sea, chicos, obviamente, otra vez, no llega al potencial, pero a pesar de eso, los upgrades que le hacen a este Bernardo Silva me parecen muy buenos, le hacen un más dos en defensa, que creo que son muy importantes para Bernardo Silva, porque genuinamente creo que es un muy buen, más bien un MC box to box top, no el más top, pero sí me parece top, eh, y le hacen un más dos en tiro, que yo se lo noté bastante bien a Bernardo Silva, obviamente, tomen en cuenta que yo lo usé box to box, chicos, es muy diferente meter a un jugador en posición de MC o extremo, delantero, donde las exigencias son más altas, donde, si tú lo encuentras, es porque está en una zona de finalización ni la tiene que meter a las posiciones de MC, por lo general, el MC viene de atrás, entra al área como bala, y por lo general, recibe el balón, le va a pegar cruzado, o le va a pegar a primer palo, que fueron los tiros que hice con este Bernardo Silva, muchos tiros a primer palo con la zurda, muchos tiros cruzados, eh, tres dedos fuera del área, no pude probar con Bernardo Silva, aunque sí tienen que ser muy, muy buenos, eh, ¿por qué creo que es un MC top, chicos? O MC o incluso, porque, hermanos, el regate de stick izquierdo de este Bernardo Silva, no mamen, fuera de pedo, hermanos, es una locura, totototota, lo que puede hacer este Bernardo Silva con puro stick izquierdo, hermanos, y cuando digo stick izquierdo, también incluyo el R1, chicos, tú le da la bola, para empezar, el cabrón controla el balón hermoso, porque el control del balón de este Bernardo Silva es muy alto y se le nota. En segundo lugar, por ejemplo, si tú haces un control orientado a un espacio abierto, vas a ocasionar mucho peligro y puede ser ajustes muy rápidos, pero lo más importante con este Bernardo Silva es que tú le das la bola, le das el balón, controlas a un espacio abierto. Si ves un pequeño espacio abierto ahí en el área, en la banda, donde tú quieras con este Bernardo Silva, R1, hermano, R1 y vas a culear, pero vas a culear duro, pero duro, 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 porque el R1 de este Bernardo Silva de verdad es una putísima locura. El pase me encantó, tanto pase por abajo como pase por arriba, se asocia bien, tiene playstiles clave para la posición de MCO, si es que lo quieres usar ahí o de MC, el tiki-taka, traes el pase al espacio, que con Bernie Silva no lo utilicé tanto, pero ahí está el playstyle, tienes pase largo, tienes los stats de pase importantes o necesarios también para que este Bernardo Silva destaque en distribución. Obviamente lo más importante es el pase por abajo, teniendo el 94 de pase corto, pero el pase largo también es muy, pero muy bueno con este Bernardo Silva. Es una carta con la cual en general es muy fácil crear cosas, por eso es que me gustó tanto este Bernardo Silva, por eso me parece un MC top o MCO, porque todo el tiempo te está creando algo. Se posiciona de puta madre, el alto-alto tanto en defensa como en ataque curiosamente se le nota bien, se gira bien, pasa bien la bola, o sea, si no es una asistencia es un pase clave. Y cuando entra de atrás también tiene muy buen gol en mi opinión. Por último, defensivamente y físicamente ¿qué tal lo hace? Defensivamente no es la carta chicos, pero sí te hace cosas en defensa, sí quita balón, sí se le nota bien el alto-alto, sí se le nota bien el tacle, se le nota muy decente el posicionamiento defensivo y las intercepciones también, sobre todo el tacle lo que más rescataría de este Bernardo Silva. Ese tipo de jugadas te las hace bien rico este cabrón. Por último, el lado físico, nada importante chicos, físicamente es muy malo Bernardo Silva, muy muy malo. No es una razón por la cual utilizar esta carta, si lo vas a utilizar tienes que estar perfectamente consciente de que no te va a generar mucho en el lado físico, pero es tan bueno en todo lo demás que a pesar de que le falte ritmo incluso para carreras largas, me parece una carta con un calidad precio brutal. Y bueno gente, conclusiones finales de este Bernardo Silva Thunderstruck de 91. Chicos, fuera de coñas me parece muy pero muy 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 bueno este Bernardo Silva, para mí es una muy grata sorpresa, porque yo pensé que la carta estaba muerta, la verdad, pero muerta, 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 porque la carta se me pareció muy buena pero no súper especial y sobre todo porque no llegó a las mejoras que nosotros esperábamos. Obviamente hubiera sido mejor que Bernardo Silva obtuviera el más dos y los play styles. Chicos, con el más dos y los play styles yo no me quiero imaginar que pudo haber sido este Bernardo Silva como MSO. Aquí a lo mejor es un porrito chicos, no me van a afunar, pero a lo mejor hasta pudo haber sido tipo un Modric Killer, sobre todo en el calidad precio, no lo es, no lo es chicos, se quedó ahí, pero Modric vale 300k creo, Putellas vale 400k, Bernardo Silva vale 60k hermanos, por 60k me parece una carta muy buena. Yo sí le pongo 90 y lo utilicé como box to box. Si tus exigencias no son extremadamente altas en tiro y en ritmo, como MSO puede ser una calificación incluso superior, puede serlo, pero lo que quiero llegar es que es muy muy bueno, en calidad precio le pongo 91 por 60k. Chicos, es casi casi que media, déjenme checar rápido, pero estoy seguro que si no es media, es de las medias 91 más baratas del juego, es media este Bernardo Silva hermanos. Locurón, calidad precio. Tear list, mejor que Madison, claramente sí, a pesar de que Madison tiene el pase largo y de que me gustó mucho Madison en su momento, no le llega a Putellas. Yo utilizaría antes a Putellas que a Silva. ¿Por qué? Porque Putellas tiene mejor tiro, Putellas puede ser un poquito mejor físicamente, se quita más balón, tiene el doble 5, pero hermanos, por 60k, neta, es bien bueno este Bernardo, a mí me gustó mucho. Tal vez, tal vez sea también cosa mía de que apenas estoy empezando a utilizar el R1 como debería de haberlo utilizado desde el inicio y que estoy enganchando muy bien con eso, pero es que no solamente eso hace bien Bernardo, si lo hace muchas otras cosas bien, no es mejor que Modric, aunque insisto, con todos los playstiles y las mejoras, pudo haber sido ahí una alternativa muy, pero muy buena calidad precio. Apartados y duales para este Bernardo Silva. Chicos, el regate es una putísima locura, 95, me parece god, 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 god el regate que tiene este jugador. No tiene skills, me la pela hermanos. Se gira muy bien, a puro stick izquierdo te hace cosas increíbles, pero si le sumas o le agregas a la fórmula el R1, ah hermanos, es que cualquier espacio chiquitito que encuentres lo vas a explotar. En distribución le pudo 93, me encantó el pase que tiene este Bernardo Silva, como MSO, como MC, estoy seguro que te va a gustar a ti también. En tiro le pudo 85, chicos, como MC me gustó mucho el tiro, pero no le puedo poner más porque al final del día sé que muchos de ustedes lo van a contemplar como MSO extremo, y ahí siento que sí puede haber, no problemas constantes, pero sí puede haber limitantes con este Bernardo Silva. En el ritmo le pudo 84, me gustó mucho el ritmo, me parece un ritmo muy bueno. No diría top, no lo utilizaría yo personalmente extremo, pero de MSO no tiene que haber ningún problema. Defensivamente muy buen 77, tomando en cuenta los stats, chicos, me parece muy decente defensivamente este Bernardo Silva. No es esa carta que nada más tenga stats, sí se involucra, que es lo importante, sí se involucra en defensa, chicos. Por último, en el lado físico le pongo un 70. Meh, chicos, nada importante este Bernardo Silva. Eso sí, agradecer la gracia que está decente, sobre todo la estamina con el implacable. Todo el partido te tiene que durar este Bernardo Silva. La mejor manera de escribir a este Bernardo Silva, Thunderstruck de 91, me parece muy sencilla. Me sorprendió mucho, pero mucho este Bernardo Silva, sobre todo porque yo pensé que la carta estaba muerta, y no está muerta, hermanos. Es una carta que está a precio media, que parece top como MSO, yo lo utilicé ahí, y que destacan muchas cosas, curiosamente. Entonces, si quieres un MSO barato, una opción que te puedo recomendar un montón. Por el video eso sería todo, y nos vemos en el próximo video.